A ver, esa es porra, esa es porra, aplausos, que se escuche. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Otra discusión, y tú gritaste más fuerte, no me pude hablar, no me dejaste detener. Me tiraste con todo lo que estuvo a tu hablar, me dijiste tonterías, y mis lágrimas te rodaron. Yo por darte lo mejor, es lo que da. Pero un día me iré, y tendrás que conformar el resto de la nada. Mi espada, otra vez haré tu alma con mi espada. Mi espada dormido, mi espada dormido, te hundiré. Como tú me estás siguiendo en el olvido, y en verano te vas a morir. En tu cumpleaños, el olvido será tu regalo. Mi espada dormido, mi espada dormido, te vas a morir. 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 Que hoy día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma a todo mi espalda Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te ungiré Como tú me estás pusiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será tu regalo Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños ... ... ...